El tema de asociatividad, en el que Antioquia ha querido en nuestro gobierno adelantar con mucha fuerza lo que de alguna manera había quedado atrasado antes, en el caso de la RAP del agua y la montaña con nuestro hermano departamento de Caldas y la RAP de los dos mares con nuestro hermano departamento de Chocó. Entonces, completamente sintonizados con ese tema trascendental, también foco de esta cumbre de la asociatividad. Mi saludo para todos los honorables amigos, gobernadores y delegados de los departamentos que los acompañan. Esperamos poder acompañar en este remate final para verdaderamente darle a los departamentos y con ello al país un conjunto de normas y de decisiones que verdaderamente hagan realidad ese sueño que no se va a transmitir sino en desarrollo y en equidad para las regiones. Durante la cumbre de gobernadores Bicentenario de la Constitución, realizada en Villa del Rosario, norte de Santander, el gobernador de Antioquia celebró que se estén facilitando los mecanismos de descentralización y asociatividad entre departamentos. He tenido el privilegio de ser gobernador y alcalde, gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín. Por ello, estoy tan convencido de la necesidad de la profundización de ese proceso de descentralización y en este caso en la cabeza de las gobernaciones, porque son de alguna manera las que pueden lograr el equilibrio en el desarrollo de los pequeños municipios, en el acompañamiento de los pequeños municipios. En el evento, los departamentos aplaudieron los avances en el tema de asociatividad promovida por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que busca aumentar la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses y la promoción de instancias de integración territorial. Nada mejor para conmemorar la Constitución de 1821, señor presidente, y es que desde ese entonces se hablaba de la creación de los departamentos con los intendentes, luego con los gobernadores, y la necesidad de darle a esa Colombia, a esa República unitaria, la necesidad de tener esas fortalezas departamentales. Y ahora de manera bocosa decíamos que en Colombia dicen que ellos están en todas partes, pero aquí en Bogotá, hemos avanzado no con los pasos que quisiéramos, y este gobierno tiene un gran resultado para mostrar la interregiones, se tramita el régimen departamental, avanzamos en misión de descentralización, pero queremos que eso avance mucho más. Este país, como usted lo sabe, siempre es un país de regiones, y desde las regiones podemos hacer mucho más para que este país tenga un montón de salud. La Cumbre también abordó la compleja situación migratoria que se vive en algunos departamentos y en el municipio de Necoclí como punto crítico. Este es un problema ya de dimensiones, no del municipio de Necoclí ni del departamento, sino del país. Hemos estado trabajando obviamente con las instituciones del orden nacional e internacional para sobre todo avanzar en tres o cuatro frentes que consideramos sustanciales y que se están tocando en la cumbre y espero que aquí se den avances en esa dirección. Uno de ellos, sin ninguna duda, es la atención en salud de la población migrante. Esa atención está causando unos impactos muy fuertes en los hospitales y en las economías de los municipios. La atención en educación, los temas relacionados con trabajo y el tema de la seguridad. Hay cuatro frentes en los que hemos trabajado en Antioquia, pero que repito, tienen que ser focos para lograr mayores acuerdos y avances con el gobierno nacional.